¡Sinvergüenzón! ¡Hala, vete! ¡Privilegiado! ¡Bok! ¡Bok! ¡Mok, Mok! ¡Mok, Mok! ¡Para acá! ¡Aquí hay equipo, ¿verdad? ¿Crees que sabe mucho del clásico? Gracias a Emirates, vamos a premiar a los que más saben con dos entradas VIPs. Para elegir los ganadores, he traído a mi amigo Miguel Rabaneda, que les dará algunas preguntas. Lo vamos a poner un poquito fácil. ¿Verdad, Miguel? Sí. Que tú quieras, leyenda. Estaremos siguiendo. Suerte, ¿eh? Yeah. Cuando me digáis. Yo estoy bien. Empezamos con la prueba de sonido, ¿vale? Canta, canta, empieza a cantar. Sí, uno. Uno, dos. Me ayudan a hacer una prueba de sonido. Un, dos. En inglés, en inglés. One, two, three, four. ¡Eh! ¡Tú eres brasileño! Empieza a hablar portugués. No. ¡Tú no habla portugués! Sí. Al medio, ponte al medio de los tres. Un momento. Aquí. Que quiero ser de la familia. ¿Cómo te llamas? Eliseo. Eliseiño. ¿Mila? Ya Mila. Ya, ya sé que tú eres Mila, pero… Ya Mila. Yo, 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 yo Mila. Mira, maricarme. Maricarme es más fácil. No, no, no. No, es que me complican la vida, ¿eh? ¿Boc? Moc. 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 Bob. 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 Me sale mejor a mí. Bob. Luis y Sierra. Bromea con ellos, bromea. ¿Quién es Sierra de los dos? No, ese es el apellido. Los dos se llaman Luis. Luis II. Para acá. Ahora para acá. Eso es. Perdón, es que es muy alto. Dile al señor que baje un poco más. Puedes bajar un… Eso, mejor. Aquí hay equipo, ¿verdad? Baja, Bob. Baja, Bob. Baja, Bob. Real Madrid. Las brasas de la suerte. ¿Aceptáis entradas? Claro. Sí. ¿Ya tenéis entradas? Sí, ya las tenemos. Anda. ¡Sinvergüenzón! ¡Hala, vete! ¡Privilegiado! Una vez se jugaron cuatro clásicos seguidos. ¿En cuántos días se disputaron? Las preguntas del fútbol es mío. No sabe nada del Real Madrid, pero ¿qué educación le damos? Por eso lo estoy trayendo acá. Muy bien. Tu madre, tu madre, tu madre te está llamando. Pero me llama una persona muy importante, ¿vale? Habla muy harto. ¡Mamá, no quiero jalao! Por favor, mamá, por favor, que estoy en medio del… Ya lo sé que es para desearme suerte, pero deséamela. Por Wi-Fi. Máximo goleador de la historia de los clásicos. Cristiano Ronaldo. ¡Sí! Haces una selfie y vamos por detrás. Bueno, me quiero hacer una foto con vosotros. ¿Puedo mirar aquí también? ¡Bien! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Muy bien! Un regalo por estar aquí y visitar nuestro estadio. Aquí tenéis vuestras invitaciones. ¡Wow! Gracias. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vaya dos entradillas, eh! ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!